Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo donde miles de personas de todo el mundo como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organizan MindaliaTelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Emilio Carrillo que viene a impartir su conferencia sin autotransformación, no hay despertar ni evolución. Nuestro invitado es economista, escritor, 51 libros publicados y más de 500 artículos, conferenciante más de 600 conferencias en 22 países de los cinco continentes. Es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General, como tal ocupa plaza de su director de área en la Diputación de Sevilla. Ha desplegado una amplia labor académica, política y de gestión en desarrollo económico y territorial y hacienda pública, materias en las que ha publicado 34 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación hispalense y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Compaginó siempre estas actividades con el interés por otros ámbitos temáticos, pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y sobre todo la espiritualidad. Campos en los que ha impartido multitud de conferencias y talleres en los que es autor de 17 libros, como los códigos ocultos del 2005, Buscadores del 2009, Amor, Vida y Consciencia 2012, Dios del año 2013 y Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo del año 2015. Es además presidente de la Fundación Andaluza Nuevo Mundo, Fanum, patrono de la Fundación Espató y miembro del Consejo Asesor de la Red Sostenible y Creativa. Además gestiona el blog El Cielo en la Tierra, que cuenta ya con cerca de dos millones y medios de visitas. Ahora vamos a estar enseguida con esta interesante conferencia y con Emilio Carrillo, pero déjame darte una buena noticia de Mindalia y es la creación de dos nuevos canales, Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes encontrar en estos canales contenido como conferencias, entrevistas y programas en directos. Puedes ayudarnos a difundir este contenido suscribiéndote o compartiendo estos canales en tus redes sociales. Para hacerlo puedes encontrarlo en YouTube y también en Sendas Páginas Web, por ejemplo www.mindaliatv.com en inglés y www.mindaliatelevisao.com en portugués. ¿Qué hablas portugués o hablas inglés y quieres ofrecer una conferencia en directo? Pues te digo lo mismo, tienes que rellenar los formularios de Sendas Páginas Web www.mindaliatv.com en inglés www.mindaliatelevisao.com en portugués. Y ahora sí, es el momento de animarte a que participes en el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras transmitir a Emilio y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión. Seguidamente no te olvides de ponernos el país y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a Emilio Carrillo y que finalmente nos va a contestar muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más, os dejamos con Emilio Carrillo y esta interesante conferencia que lleva por título Sin autotransformación no hay despertar ni evolución. Gracias Emilio por estar en Mindalia en directo. Bienvenido. Estefanía, muy buenas. Muy buenas. Que disfrutemos muchísimo de esta conferencia. Es un placer volver a coincidir contigo y te cedo ya la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias por coordinar y por impulsar este encuentro. Y por supuesto, muchas gracias a Mindalia Televisión, que me brinda esta nueva oportunidad de compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Con un tema además que es muy sugerente. Habla el título de la charla coloquio que nos ha convocado. Habla de autotransformación. Habla de despertar y habla de evolución. Y nos dice igualmente que sin autotransformación no existe ni ese despertar ni esa evolución. Creo que merece la pena que reflexionemos al respecto en el arranque, de manera introductoria. Porque hoy día se habla muchísimo de despertar, de salto consciencial, de salto dimensional, lo cual es estupendo. Pero a veces también creo que tenemos la sensación de que nos podemos quedar bastante en la superficie. Y ya no solamente en la superficie, sino que podemos dirigir nuestros pasos hacia algo que realmente no constituya esa transformación interna que yo creo que tantos de nosotros sentimos profundamente y que de alguna manera nos podíamos equivocar en el camino. No existen los errores, no existen las equivocaciones. Pero yo creo que haríamos bien en reflexionar, y no ya porque lo diga yo, sino recogiendo el testigo de sabios y sabias de todas las épocas, de tradiciones espirituales profundas, esa ligazón que hay entre otras transformación, despertar y evolución. Para arrancar, vamos a arrancar, si os parece, con un símil. Un símil que es de laboratorio y que yo creo que todos podemos entender muy bien. En laboratorio, en los laboratorios, hay una técnica que se llama, en el laboratorio me refiero de física, hay una técnica que se llama espectrografía. La espectrografía consiste concretamente en hacer una foto, una foto espectrográfica, coger una imagen espectrográfica del objeto que se analiza, pero esa imagen espectrográfica tiene una singularidad, y es que no recoge lo que ve en nuestros ojos, sino que recoge la frecuencia vibracional o las frecuencias vibracionales, porque pueden ser varias, que está emitiendo, del que está emanando, del objeto que estamos observando. Esto ha servido, por ejemplo, para que, realizándole la aplicación de la metodología espectrográfica al Sol, a la estrella que constituye nuestra fuente de vida, al hacer la espectrográfica al Sol, hemos podido percibir que el Sol no solamente emite los rayos que vemos, los rayos del Sol, sino que tiene otra serie de emanaciones, como por ejemplo, los rayos subas, y eso lo hemos podido comprobar por las frecuencias vibracionales. Pues bien, el experimento del laboratorio que comparto con vosotros consiste en lo siguiente. Vamos a tomar la foto del Sol de la técnica espectrográfica, y lo vamos a poner aquí, a este lado, a lo que es mi derecha, vuestra izquierda, lo que es mi derecha, y a continuación cogemos un trozo de metal, cualquiera, el hierro o el metal que consideréis oportuno, y le hacemos también, le aplicamos también la misma técnica espectrográfica, y le hacemos una foto, y esa foto la ponemos a mi izquierda. Pues bien, comparando ambas fotos, por la técnica espectrográfica, la del Sol y la del metal, lo que vemos al principio es que las diferencias son enormes. Esta, la foto del Sol, es de una enorme radiación, es brillante, absolutamente resurgente, y es multicolor. Está llena de colorido, y los coloridos son muy intensos, amarillo, rojo, verde, violeta, ahí están, con toda su intensidad. En cambio, en esta foto de aquí, la del metal, a la que también le hemos aplicado la técnica de espectrográfica, lo que vemos es rayitas negras, casi todo oscuro como rayitas negras. Este es el comienzo del experimento. Continuamos con el experimento, y ¿qué es lo que hacemos? Que cogemos el trozo de metal y lo introducimos en un horno. En el laboratorio tenemos un horno e introducimos el trozo de metal en un horno. Y le vamos dando temperatura, y conforme la temperatura va subiendo a ese trozo de metal que va cogiendo calor, le vamos haciendo nuevamente la aplicación de la técnica espectrográfica, y las fotos las vamos viendo. ¿Qué es lo que podemos observar? Que poco a poco, las barritas oscuras, poco a poco, se van transformando en barritas de colores. Al principio todavía hay muchas barritas oscuras, empiezan a aparecer algunas amarillas, algunas azuladas y verdosas, pero le seguimos dando temperatura, le seguimos dando temperatura. Por no alargar la explicación, hay un momento determinado en el que, a vida cuenta de la temperatura del horno, el metal está a punto de alcanzar la temperatura de su fusión, cuando le volvemos a aplicar la técnica espectrográfica y lo que podemos observar es que la foto del metal, a la que le hemos aplicado ese calor, es exactamente igual que la foto espectrográfica del sol. La similitud es inmensa. Lo que aquí, la foto del metal, al principio eran barritas oscuras, casi todo negro, en una enorme diferencia, que no tiene nada que ver con lo que es el sol brillante, radiante y multicolor, al final del experimento, a vida cuenta del calor, la foto espectrográfica del metal es igual o es muy similar a la foto espectrográfica del sol. Y diréis, bueno, ¿y por qué comenzamos para hablar de autotransformación, de despertar, de evolución? ¿Por qué comenzamos con este simil? Pues muy sencillo, porque esto es lo que nos pasa a los seres humanos. Los seres humanos, que somos dimensiones álmicas, espirituales, encarnadas en un cuerpo, en un yo físico, mental y emocional que llamamos el ser humano, nos ocurre exactamente eso. Interiormente, en lo que realmente somos, no en la apariencia, que es nuestra parte física, emocional, mental, sino en lo que es nuestro auténtico ser, tenemos y contenemos toda y completa, con toda intensidad, toda la divinidad. Esa divinidad a la que nuestro corazón aspira, esa divinidad que cada cual lo puede plasmar como considero oportuno, que cada cual puede tener la percepción de ella que considero oportuno, pero esa divinidad está en ti, está en mí. Como decía Elena Blavatsky en la docina secreta, esa esencia divina está en cada átomo del universo, está en cada estrella y está, por supuesto, en cada ser humano. Y con este experimento, con este símil que hemos hecho del metal, es una invitación a que reflexionéis sobre que nuestra esencia contiene esa divinidad. La apariencia no, la apariencia es como el metal al principio, las barritas oscuras, pero realmente, realmente, lo que tenemos dentro es esa divinidad completa, esa divinidad infinita, esa divinidad eterna, que por supuesto que no conoce la muerte y que está aquí encarnada, en el plan humano, para experienciar la vivencia humana, pero cuyo discurrir, cuya existencia, va mucho más allá de esta vida física, de esta vida material. Lo que denominamos transformación, autotransformación, es exactamente esto. La autotransformación consiste en transformarnos en lo que ya somos, igual que le pasa al metal. A ese metal no le añadimos ningún componente, no le metemos ningún elemento químico. A ese metal del experimento que hemos compartido, lo único que hacemos es darle calor y el calor, energía cinegética, son moléculas en movimiento. Hay alguna persona que cuando he compartido con ella este ejemplo, me ha dicho, obviamente en tono de broma, y qué pasa Emilio, que para sacar de nosotros lo que realmente somos, tenemos que ir a la sauna. Hombre, evidentemente no. La sauna, que es muy sana por otra parte, pero no es el instrumento para nuestra autotransformación. La autotransformación consiste en recordar lo que somos, lo que genuina, verdadera y auténticamente somos, y llevarlo a la práctica de nuestra vida con conciencia y con coherencia. Eso es la autotransformación. Y si esa autotransformación no se produce, lo que hablamos de despertar, lo que hablamos de evolución, se convierte simplemente en un voluntarismo, se convierte simplemente en palabras, pero no tiene un contenido profundo. Vamos a hablar, por tanto, esta noche, de esta noche aquí en España, el horario que tengáis cada uno en función del país en el que os encontréis, vamos a hablar ahora de lo que es esa autotransformación, la forma de avanzar en el proceso de autotransformación. Y desde luego, a los que soléis seguir lo que comparto, conocéis mi preferencia por ese gran místico cristiano que fue Juan de Yepes, subido a los altares como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en una carta fechada en el año 1582, dejó escrito de su puño y letra, el más perfecto grado de perfección al que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Fijaros qué belleza, a que en esta vida, porque es lo que tenemos que hacer en esta vida, es aquí en el gimnasio de la vida, en el gimnasio de esta encarnación, donde tenemos que avanzar a esa transformación en Dios, para sacar toda la potencia, toda la esencia, toda la verdad, toda la autenticidad de lo que realmente somos. Vamos a hablar, voy a compartir durante el tiempo de primera intervención y os invito a seguir en ello en el tiempo de coloquio sobre cómo avanzar en nuestra autotransformación. Para avanzar en esa autotransformación tenemos una enorme ventaja que antes que nosotros, antes que tú, antes que yo, antes de que nuestra alma estuviera encarnada en lo que eres tú y lo que soy yo, ha habido almas que han encarnado y que han evolucionado sustantivamente, se han transformado mucho, han evolucionado en autoconciencia en definitiva y lo que han aprendido, lo que han hecho, lo han puesto a nuestra disposición. Me estoy refiriendo a los maestros, las maestras, los sabios, las sabias de todas las épocas y de todas las culturas. Me estoy refiriendo a Siddhartha Gautama, me estoy refiriendo a Cristo Jesús y me estoy refiriendo a multitud. Bueno, tampoco han sido un número ni mucho menos exagerado, pero ahí sí hay un número significativo de hombres y de mujeres que han avanzado en ese proceso de autotransformación y han tenido con nosotros la enorme generosidad y altruismo de compartir con nosotros su vida, su obra y sus experiencias. Y eso nos sirva a nosotros como guía, nos sirva a nosotros como mapa para avanzar en nuestro proceso de autotransformación. Es más, y esto es importante, lo que todos estos sabios y sabias nos han transmitido, es que el proceso de autotransformación tuyo y mío, el proceso de autotransformación del ser humano, para que como el metal del experimento del laboratorio que hemos compartido, saque de sí lo que realmente somos, recordando nuestra auténtica naturaleza y llevándolo a la práctica en nuestra vida cotidiana, para que eso se lleve a cabo, ellos nos han mostrado su camino, sus experiencias, su vida, su obra, como comentaba hace un momento, y eso constituye una auténtica ciencia, es una ciencia. Esa ciencia es la que se nos ha transmitido por estos maestros, por estas maestras, por multitud de corrientes y tradiciones espirituales serias. Me viese a permitir que con mucha brevedad, en esta introducción, en esta primera parte del encuentro que vamos a tener, lo que haga sea resaltar algunas características fundamentales de lo que es ese sendero, ese camino, ese proceso de autotransformación, a la luz de lo que estos maestros y maestras, estas tradiciones espirituales serias, nos han enseñado. Yo aquí no comentarme nada, simplemente voy a compartir con vosotros una recuperación de esa sabiduría que nos viene de muy atrás, voy a divulgarla a través de mis palabras y voy a hacerlo de un modo que voy a intentar que sea lo más actualizado en cuanto al lenguaje que estamos utilizando. Y además lo voy a hacer, lógicamente, de una forma telegráfica, de una forma breve, para que podamos avanzar en el mayor número de contenidos posibles y de esa forma después abrir el coloquio. ¿Os parece bien? Pues venga, vamos a ello. Vamos a repasar esa ciencia de la transformación, también llamada ciencia del yoga, que estos maestros y maestras, que estas tradiciones espirituales han puesto en esta disposición y que tiene una serie de pasos y una serie de componentes. Empezamos. El primero, la autotransformación, la transformación en Dios, la transformación de la que estamos hablando, que es la esencia del despertar y de la evolución, es interna, interna. Esto es lo primero que siempre han compartido con nosotros. No busques fuera, no intente transformarlo de fuera, porque el punto de partida y el punto clave y el núcleo central está en la transformación interna. La humanidad lleva mucho tiempo intentando transformar lo exterior desde lo exterior y las conclusiones están a la vista. Es necesario un proceso distinto, un camino distinto y ese camino es la autotransformación de cada ser humano. De hecho, la autotransformación, la transformación interna de cada persona sería muy egoica, sería algo muy egoico si no fuera porque la transformación interna es lo mejor que podemos dar, lo mejor que podemos hacer, lo mayor y mejor que podemos aportar a nuestros congéneres, a todos los seres humanos y, es más, lo mejor que podemos aportar a la naturaleza, a la madre tierra, a todos los seres vivos y a todos los mundos. Tu propia autotransformación es lo mejor y lo mayor que puedes aportar. En esto nos han insistido mucho desde siempre. Nos insistió, por ejemplo, Platón en la República y nos ha insistido más recientemente, por ejemplo, Gandhi con esa frase que se le atribuye y que se ha hecho célebre de ojos nuevos para un mundo nuevo. Se necesitan ojos nuevos. En la medida en que cada vez más seres humanos vayan evolucionando, vayan despertando, es decir, se vayan autotransformando, recordando lo que cada uno es, lo que cada uno somos y llevándolo con coherencia a la vida cotidiana, será entonces, será entonces cuando podamos llevar a cabo la transformación encerna de la sociedad, de la economía, de la política, de las instituciones, etcétera, etcétera. Platón, Sócrates y grandes eruditos y sabios han hablado incluso de esa figura que tiene un punto de retórica que es los reyes filósofos, la importancia de los reyes filósofos. Esto no es nada elitista, es la forma de poner de manifiesto de que sólo cuando la sociedad esté gestionada, no dirigida, sino esté gestionada con personas con vocación de servicio público, con personas que hayan realizado ese autoproceso, ese proceso de transformación interna, sólo entonces tendremos realmente gente con esa vocación de servicio público que de manera desinteresada y de una manera altruista estén dedicando su tiempo e incluso su vida a gestionar esa polis de las que lo van los griegos a gestionar el asunto público. Esto es lo primero, sobre lo que os invito a que reflexionéis a la luz de lo que nos han aportado. La transformación no es externa, la transformación es interna y a través de la transformación interna es como aportaremos nuestro grano de arena lo mejor y lo mayor que podemos hacer para la autotransformación de la sociedad, la autotransformación del mundo, la autotransformación externa. Este es el primer punto. El segundo punto que me gustaría compartir está implícito en todo lo que vengo comentando. Estamos hablando de un sendero, de un camino, de un proceso y esto es radicalmente así. Es decir, la autotransformación, la transformación interna no ocurre de pronto, no ocurre por casualidad. Yo sé que nuestra mente, nuestra mente concreta, el nivel inferior de nuestro ámbito mental, es muy dada a meterse en suposiciones, en hipótesis de que una determinada fecha, lo que ocurrió con el 21 de diciembre del 2012, una determinada fecha o la llegada de no sé quién o una determinada canalización que viene de no sé dónde, es lo que no vas a transformar. Y esto no es así. La transformación es de cada uno, interna, y es un proceso. Y nadie la puede hacer por ti, porque además sería absurdo, no tendría ningún tipo de sentido que alguien pudiera hacer ese proceso de recuerdo de lo que eres y de vivir en coherencia con lo que eres porque te dieran con una varita mágica. Esto sería ridículo. Y todo tiene su sentido en la maravillosa vida de la que formamos parte. De modo y manera que la transformación interna es un proceso, es un sendero, es un camino y por tanto se tiene que ir haciendo como un vaso que se va llenando de agua gota a gota, gota a gota, gota a gota. Esto además, amigos y amigas, hay que hacerlo sin esfuerzo. Ya está bien de tanta carga, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo. No, no, no. Esto tiene que entusiasmarse. Tienes que tener hambre, entre comillas, para evolucionar en este camino. Este entusiasmo es fundamental. No nos están hablando estos maestros, estas maestras de nuevos sacrificios. Nos están hablando de que te des cuenta de que eso que tienes dentro es primoroso, es divino, es sensacional y que hay algo en tu interior que con unas ganas enormes, pero con un entusiasmo tremendo, te lleve a plasmarlo poco a poco en la vida cotidiana. Estamos hablando, por tanto, de un proceso, estamos hablando de un sendero, estamos hablando de un camino que no tiene nada que ver con despertares que se ven de golpe ni con que nadie con una varita mágica vaya a impulsarte a ti en lo que tú personalmente no eres capaz de llevar a cabo. La autotransformación, por tanto, es ese sendero, es ese camino que cada uno tiene que recorrer. La tercera característica. Hemos hablado de que la transformación es interna, que configura un sendero que no se da de golpe, que no se da de manera así por sorpresa, casual, sino que tienes que llevarlo a cabo. La tercera característica. Nos lo han comentado muchos sabios y sabias. Ese sendero que tienes que recorrer está dentro de ti y eres tú mismo. Fijaros qué maravilla. Ese sendero que tú, que yo, tenemos que recorrer está dentro de nosotros y somos nosotros mismos. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Estamos tan obsesionados con lo de fuera que no nos damos cuenta de que la transformación está en ti. Ese camino, ese sendero está en ti y eres tú. Se trata de tu propia autotransformación. Aquí en España hay unos caminos espirituales que se conocen como el camino a Santiago de Compostela y mucha gente hace peregrinación al camino a Santiago de Compostela. Y en el camino a Santiago de Compostela hay un camino que es el camino francés, que viene de Francia, pero que en lo que la península ibérica afecta, arranca en Roncesvalles, en los Pirineos, arranca en Roncesvalles y llega a Santiago de Compostela. Ese es el camino francés. Pues bien, hay mucha gente que hace ese camino y desde Roncesvalles llega a Santiago de Compostela. Son cientos de kilómetros, hay personas que lo van haciendo poco a poco, de año en año, van haciendo tramos. El sendero de tu transformación y de la mía, el sendero de nuestra autotransformación interna, no tiene nada que ver con ese camino a Santiago de Compostela por tomarlo de sí, porque está en ti y eres tú mismo. A nuestra mente, a nuestra mente concreta, quizá le gustaría que, bueno, nos vamos a Roncesvalles, hacemos el camino a Santiago de Compostela y nos hemos autotransformado. Pues no, no es así. El sendero de autotransformación puedes hacerlo tú en tu vida cotidiana. De hecho, tienes que hacerlo tú en tu vida cotidiana. Y no es necesario que te vayas ni a Roncesvalles, ni te vayas al Himalaya, ni te vayas al Tíbet, ni te vayas a ningún sitio. Lo puedes hacer tú perfectamente donde estás, en tu vida cotidiana. Esto es una maravillosa noticia. Coincidiréis conmigo, creo que esto es estupendo. Que no tengas que irte a ninguna parte para recorrer este sendero. Sin embargo, a nuestra mente, a veces, le gustaría que fuera algo tan sencillo, entre comillas, como ir a no sé dónde y recorrer no sé cuántos cientos de kilómetros en el plano físico. Pero esto no es así. Ese camino está en ti y ese camino eres tú. El proceso de autotransformación tienes que hacerlo desde ti y está dentro de ti. Llevamos en este momento, amigos y amigas, tres características. La transformación es interna. La transformación es un sendero, un camino, un proceso, no algo que se devuelve, un vaso que se va llenando poco a poco de agua. Y en tercer lugar, que esa transformación, ese sendero, está en ti y eres tú. Vamos al cuarto punto que quiero compartir con vosotros y con vosotras. ¿Por dónde empezamos? Posiblemente la mente de más de uno de los que estáis siguiendo este encuentro ya se lo ha preguntado. ¿Vale? Estamos hablando de un sendero, estamos hablando de que ese sendero está en mí y soy yo. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde está el punto de arranque? Si el camino fuera externo, si el sendero fuera el camino, por ejemplo, francés de Santiago de Compostela, el punto de arranque está en Roncesvalles. Pero este camino que estamos hablando de autotransformación, este sendero interno, ¿dónde está el punto de arranque? Si tuviéramos más tiempo, haríamos una parada para que lo reflexionéis. Como tenemos un tiempo limitado, obviamente, lógicamente, voy a seguir para adelante dando la respuesta que estos maestros y maestras nos han dado. ¿Dónde está el punto de arranque de este sendero interno? Que soy yo mismo y está en mí mismo. Elemental, sencillo, en cuanto que lo reflexionéis un poco, vais a llegar a la misma conclusión. Pues el punto de arranque está en lo que soy y cómo soy en el momento presente. El punto de arranque de nuestro sendero de autotransformación está en cómo soy en el momento presente, en el aquí-ahora. Si lo reflexionáis, es obvio. Si se trata de que yo me autotransforme, vamos a recuperar el ejemplo del metal que poníamos al principio, ¿dónde está el punto de arranque? Pues el punto de arranque está en cómo el metal es antes de comenzar el proceso de meterlo en el horno. El punto de arranque de tu autotransformación está en cómo tú eres ahora mismo. Y esto, también, permitirme que siga diciéndolo coloquialmente, es una maravillosa noticia. No es una mala noticia. No tienes que buscar fuera, no tienes que enredarte con nada. No, no, vas a recorrer un sendero cuyo punto de arranque eres tú en estos momentos, como tú eres en estos momentos. Claro, esto tiene, para la mente, volvemos a hablar de ella, para la mente concreta, tiene un inconveniente. Y es que tienes que auto-observarte. Tienes que mirarte. Tienes que, como decían los sabios de la Grecia clásica, tienes que conocerte. Conócete a ti mismo. Nos dijeron con insistencia, muchos sabios y muchas sabias, muchos maestros y muchas maestras. Conócete a ti mismo. Y ese conocimiento de uno mismo, esa auto-observación, ese mirarse, como estamos tan acostumbrados a estar siempre con la atención y la consciencia afuera, pues nos cuesta trabajo. Pero, objetivamente, es bastante simple. Me observo, me miro, me conozco. Y de esa forma tengo información de cómo soy en estos momentos, de cómo soy en mi componente físico, de cómo soy en mis aspectos emocionales y mentales, cuáles son las posibles turbulencias, las posibles perturbaciones que en el ámbito emocional, que en el ámbito mental pueda tener en estos momentos. Cuáles son mis comportamientos, cuáles son mis conductas, cuál es el tipo de relación que estoy manteniendo conmigo mismo y que estoy manteniendo con los demás. Esa es la auto-observación. Ese es el conocimiento de uno mismo en lo que ahora me interesa subrayar. Por tanto, que el hecho de que la auto-transformación sea interna, de que la auto-transformación sea un sendero y de que ese sendero está en ti y eres tú, tiene como cuarta característica el darte cuenta que el punto de arranque eres tú tal como eres en estos momentos. Y ahí, por favor, creo que tenemos que tener en cuenta ahora, a partir de ahí, otra serie de características. Y digo, por favor, porque lo que vamos a hablar ahora son temas que tocan también nuestras fibras sensibles. Posiblemente lo que ya he comentado hasta ahora lo ha tocado, pero lo que vamos a compartir ahora toca todavía más nuestras fibras sensibles. Vamos a avanzar en esta especie de mapa, en esta especie de ciencia del yoga que nos han ofrecido los sabios y sabias. Lo siguiente que tenemos que comentar, empezamos a tocar nuestras fibras sensibles. Esa auto-observación, ese conocimiento de ti mismo, ese mirarte, tienes que hacerlo sin cargas y sin culpas. No te culpabilices. Hay gente que cuando, mucha gente, que cuando se mira a uno mismo, quieren apartar la mirada porque encuentran cosas que no le gustan. Y entonces se culpabilizan. Pero no hay que culpabilizarse. Ahora mismo tú y yo somos como somos. Tenemos voluntad de avanzar en nuestro proceso de autotransformación y nos miramos en todos nuestros componentes, conductas, comportamiento, ámbito físico, emocional, mental, etc. Nos observamos. Y no hay ninguna carga, no hay ninguna culpa. Actualmente en el aquí y ahora somos como somos. Lo aceptamos. Lo hacemos nuestro. Sin cargas y sin culpas. Siguiente paso. Estamos auto-observándonos. Estamos propiciando avanzar en el sendero interno de nuestra autotransformación. Siguiente consejo que nos han dado. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Coincidiréis conmigo porque te ha pasado a ti y me ha pasado a mí que durante un tiempo quizás hemos estado como picoteando. Veíamos una charla de alguien, otra charla de otro, leíamos de vez en cuando un libro, asistíamos a un taller en Mindalia, en no sé dónde, veíamos cosas. Pero eran cosas como aisladas, como inconesas en definitiva. Es un picoteo. Algunos a ese picoteo lo han denominado el supermercado espiritual. Y aquí no estamos hablando de supermercado espiritual, no estamos hablando de dogmatismos religiosos, no estamos hablando de psiquismo, ni estamos hablando de negocio. Estamos hablando de algo mucho más potente, algo mucho más genuino. Nuestra autotransformación. Y el sendero que tenemos que recorrer es un sendero que hay que hacerlo sin prisas. La mente a veces se pone muchas metas, muchas expectativas. Tranquilidad, sosiego, calma, no tengas prisa. Pero a su vez, que no haya pausa, que no haya pausa. Esto es algo que tiene que ya convertirse en presente en nuestras vidas. Que esté en nuestras vidas de una forma continua, que esté en nuestras vidas de una forma natural, pero de una forma cotidiana. Es esa gota que va cayendo poco a poco, llenando el vaso. Y eso exige perseverancia. No estamos hablando de esfuerzo, no estamos hablando de ese trabajo al que nos quieren acostumbrar desde la sociedad. Hay siempre con la lengua afuera, que no tenemos tiempo para nada. No, no, no. Estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Pero estamos hablando de la importancia de que sin prisa tampoco haya pausa. Se necesita voluntad, se necesita perseverancia, se necesita confianza en uno mismo, se necesita hambre, entusiasmo, para que eso vaya enraizando en tu vida, en tu cotidianeidad, en cada día, en cada hora, en cada minuto, que forme una parte intrínseca de ti. Sin culpas y sin cargas, sin prisas y sin pausas, damos otro pasito y sin autoengaños, sin autoengaños. Hemos hablado de que el camino comienza en como somos en estos momentos. Tienes que auto-observarte, conocerte, mirarte. Pues bien, por favor, no te autoengañes, que no haya autoengaños, porque nos observamos y podemos percibir que somos muy dados a ese autoengaño. Es decir, que creemos que somos como nos gustaría ser en lugar de ver como realmente somos. Lo repito, creemos que somos como nos gustaría ser, pero esto no se trata de como te gustaría ser. Ahí está el proceso de auto-transformación precisamente, pero en el aquí-ahora, en el observarte como eres, la clave está en saber cómo eres. No como te gustaría ser, sino como eres. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, que a muchas personas, cuando se auto-observan, cuando empiezan a conocerse, cuando empiezan a mirarse, lo que ven no le gusta. E intentan taparlo, intentan ignorarlo. Hay por ahí una magnífica novela, de hecho la única novela que escribió ese gran escritor, ese gran poeta, esa gran persona, que fue Oscar Wilde, que tiene como título El retrato de Dorian Gray. Muy brevemente expuesto, el argumento de esa novela consiste en que Dorian Gray tiene un amigo llamado Basil, que es un gran pintor. Y tiene otro amigo llamado Henry, Long Henry, que es una persona muy lanzada hacia afuera. Es decir, está siempre buscando fuera en lo material, en los placeres de la vida, la vida plena, la vida intensa. No ha comprendido que la vida plena e intensa está dentro y se consigue dentro y está siempre buscando el placer, la acumulación, la posesión, etc., fuera de sí mismo. En este contexto, Dorian Gray le pide a Basil que le haga un retrato, como es un pintor muy bueno, que le haga un retrato muy especial. Un retrato que consiga que a partir de ese momento que el retrato es determinado, el retrato envejezca y él no envejezca. Que cada día, que cada semana, que cada mes, que cada año que vaya pasando por la vida de Dorian Gray, su físico no cambie, esté inmutable. Y en cambio, sea el retrato el que vaya envejeciendo. Basil le hace este retrato, pero el retrato tiene una singularidad y es que no solo se desfigura a vida cuenta del envejecimiento que va teniendo Dorian Gray. Que, por supuesto, físicamente sigue igual. El envejecimiento lo va recogiendo el retrato. Pero es que el retrato también se va desfigurando por el comportamiento de Dorian Gray. Dorian Gray, bajo la influencia de Lon Henry, está lanzado fuera. Y además, con este tema de no envejecer, sus comportamientos cada vez son más estrambóticos y poco a poco se van haciendo malvados. Y el retrato que le ha hecho Basil recoge el envejecimiento, pero sobre todo recoge esa desfiguración a vida cuenta de las conductas y comportamientos que está teniendo Dorian Gray. Como consecuencia de esto, el retrato de Dorian Gray, él lo ha puesto en el salón de su mansión, en el salón de su casa. Pero cuando se va desfigurando, ¿qué es lo que hace? Lo esconde, lo esconde, lo esconde en otra habitación, lo esconde en el desván y lo cierra bajo llave. La novela es maravillosa, pero además tiene su moraleja para lo que estamos hablando, sobre el autoengaño. ¿No nos está pasando un poco a todos nosotros lo que le pasa a Dorian Gray? No nos queremos ver tal como somos, no queremos reconocernos tal como somos, nos estamos autoengañándose en gran medida, creyendo que somos, insisto, lo que nos gustaría ser, pero no, somos realmente como somos. Y hay que hacerlo sin autoengaño, te observas, te miras, sin autoengaño. Pues mira, de vez en cuando me enfado en mi vida, yo que sé, hay miedo a la soledad, hay golpes de ira y de cólera, tengo celos de vez en cuando por tal motivo, mi conducta, mi comportamiento a veces es desarmónico, me encuentro... Lo reconoces, te observas y lo reconoces. Es que esto es imprescindible porque, insisto, han insistido estos sabios y sabias, el arranque de este sendero está en ti como eres ahora mismo. Y si tú te autoengañas, si tú consideras que estás en el kilómetro 44 del camino, cuando estás en el 4, ¿cómo vas a arrancar? Por cierto, en esos autoengaños que tampoco haya falsa modestia, porque a veces pasa al revés, y es que estamos en el kilómetro 84 y decimos, anda ya, no, yo estoy en el 44. Tenemos que mirarnos, tenemos que auto-observarnos y atinar exactamente en qué punto estamos del camino, porque ese es el punto en el que tenemos que seguir avanzando. Por tanto, sin culpa y sin carga, sin prisa y sin pausas y sin autoengaños. ¿Y qué más podemos aportar? En este brevísimo esquema que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras, llegamos a un punto que es crucial. En el supuesto de que lo que hemos compartido hasta ahora lo hemos situado, tenemos que avanzar en el sendero. Tenemos que seguir dando paso a paso, paso a paso, en el aquí y ahora, en el momento presente, tenemos que ir avanzando en el sendero. ¿Cómo hacemos ese avance? ¿Cuál es el secreto de la vida que tenemos que desarrollar para que vayamos avanzando en el sendero? Pues bien, voy a remitirme a lo que nos enseñó un gran maestro, llamado Dogge. Dogge, la pronunciación en castellano tiene variantes. Yo lo voy a llamar simplemente Dogge, que fue un gran maestro que nació en el año 1200, dentro de lo que era el Japón de aquella época, y que hizo una gran labor dentro del budismo para introducir el sendero en Japón. De hecho, una parte de su vida la pasó en China y finalmente volvió a Japón, donde introdujo el sendero. Pues bien, Dogge nos dio la fórmula perfecta para avanzar en ese sendero del que estamos hablando. Y nos dijo, nariz vertical, mirada horizontal. Nariz vertical, mirada horizontal. Se cuenta que cuando Dogge era muy mayor, estaba ya retirado en un monasterio, era una especie de lo que aquí en Occidente llamaríamos abad del monasterio, y tenía fama de hombre sabio. Y ese monasterio estaba en un territorio de Japón, en una provincia, en una prefectura de Japón, que tenía un gobernador. Y ese gobernador empezó a tener sueños muy raros. Era una persona muy lanzada hacia afuera, muy pendiente de lo exterior, pero empezó a tener una serie de sueños que lo llevaron a plantearse cosas serias. El qué hacemos aquí, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, cuál es el secreto de la vida, cuál es el secreto de cómo hay que vivir. Este tipo de cosas se la empezó a plantear el gobernador. Y claro, preguntaba en su entorno, y los asesores, los consejeros, no sabían qué decirle. Uno de ellos, no obstante, le dijo, gobernador, nosotros no tenemos ni idea de lo que nos estás preguntando, pero no muy lejos de aquí, a varios días de camino, hay un monasterio en el que habita un hombre santo. Se desearía a Dogen. Si lo mandas llamar, lo mismo viene, y le puedes hacer las preguntas y quizá él tenga la respuesta. El gobernador, ni corto ni perezoso, mandó a llamar a Dogen. Dogen aceptó libremente le acudir al palacio del gobernador hizo el camino acompañado de un monje joven, lo hicieron los dos, y llegaron al palacio del gobernador, el cual le planteó estos sueños y estas reflexiones que se estaba haciendo. Y ante todo ello, la respuesta de Dogen fue, ah, esto es muy sencillo, el secreto de la vida está en vivirla, con nariz vertical, mirado horizontal. El gobernador, por supuesto, no entendió nada. Él esperaba que le diera más pistas, pero Dogen no se movió de ahí. Estuvieron comiendo, cenando, desayunando un día, dos días, tres días, y cada vez que el gobernador le hacía las preguntas, Dogen siempre contestaba, nariz vertical, mirado horizontal. Hasta el punto que un buen día, el gobernador ya se enfala. Considera que Dogen le está tomando el pelo, que no quiere decirle, no quiere transmitirle su sabiduría, y lo amenaza. Como no me digas esa sabiduría que te está guardando sobre cómo vivir la vida, mañana al amanecer te cortamos la cabeza. Y Dogen le volvió a decir lo de nariz vertical, mirado horizontal. El monje joven que lo había acompañado le decía, pero maestro, por favor, dile algo más al gobernador, que te va a cortar la cabeza. Y Dogen decía, pero ¿qué quieres que le diga? Si le estoy diciendo todo, que la vida hay que vivirla con la nariz vertical y la mirada horizontal. Al amanecerle el día siguiente, efectivamente, el verdugo le fue a cortar la cabeza a Dogen en el patio del palacio del gobernador. Y cuando cogió la katana para hacerle el tajo que le cortara la cabeza, el gobernador dice la historia o dice la leyenda que lo vio, que se dio cuenta de la profundidad del mensaje de Dogen, que comprendió lo que significa nariz vertical, mirado horizontal, paró la ejecución, le besó los pies a Dogen, se lo agradeció y permitió que Dogen volviera a su monasterio. ¿Qué es esto de la nariz vertical? ¿Qué es esto de la mirada horizontal? Pues fijaros, vamos a ir por parte con mucha brevedad y ya a raíz de ahí damos paso al coloquio. Nariz vertical tiene que ver con todo lo que estamos compartiendo. Situate en ti, obsérvate, conócete sin prisa, sin pausa, sin culpa, sin carga, sin autoengaño. Situate en ti y que cada pasito que vayas dando sea centrado en ti, viendo, viendo cuáles son tus elementos físicos, emocionales, mentales, de comportamiento, de conducta. El gimnasio de la vida, porque el verdadero gimnasio de la autotransformación es la vida misma, la circunstancia, los avatares, todo lo que va ocurriendo en ella. Y lo que se nos ha transmitido en todas las tradiciones espirituales que han abordado este asunto es que simplemente por el hecho de darte cuenta, es decir, tomas consciencia de cómo eres y lo aceptas, sin carga, sin autoengaño, sin culpa, lo aceptas, te das cuenta y lo aceptas y ya haces un avance enorme en tu proceso de transformación. Si esto os parece raro, practicarlo, por favor. Practicar. El darte cuenta cuando te enfadas, cuando aparece el mal humor, cuando aparece un comportamiento colérico, de ira, egoico, egocéntrico, ese tipo de conducta, de cosas que aparecen en nuestra vida donde el altruismo, la generosidad, la empatía, la comprensión no están presentes. Date cuenta, date cuenta. Y por el hecho de darte cuenta y aceptarlo, iréis comprobando que esa perturbación emocional, esa perturbación mental va a aparecer cada vez con menos frecuencia y la duración cuando aparezca va a ser cada vez menor. Esto es una ciencia, esto está más que comprobado y os invito, yo lo he comprobado en mí, os invito a que lo comprovisen vosotros mismos. Daros cuenta de esa perturbación mental, de esa perturbación emocional, de esa desarmonía, de esa disonancia, de ese golpe de ira, de ese enfado, de ese comportamiento no altruista, no generoso, de esa vena que a veces nos sale egocéntrica, egoica, date cuenta, te das cuenta y lo aceptas y eso aparecerá cada vez menos y durará cuando aparezca cada vez menos. Esta es la importancia de la nariz vertical y junto con la nariz vertical la mirada horizontal. La mirada horizontal significa que estamos haciendo el sendero paso a paso, nariz vertical en el aquí y ahora, conocimiento de uno mismo, auto observación, paso a paso, pero igualmente es muy importante que mires hacia un horizonte, que tengas un horizonte hacia el que avanzar. Esto es básico porque si no corres el riesgo de que un día des el paso para un lado, otro día des el paso para otro en lugar de avanzar. Es importante que tengamos la mirada horizontal junto con la nariz vertical. Hace falta un horizonte a donde queremos llegar. ¿El horizonte cuál es? El final del camino. En palabra de San Juan de la Cruz, ¿el horizonte cuál es? La transformación en Dios. En el ejemplo del laboratorio que he puesto al principio, ¿el horizonte cuál es? Ese metal que ya ha sacado en sí todo lo que realmente es y que brilla refulgente y multicolor como el sol. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Esa es la mirada horizontal. Y para eso lo que nos aconseja es que cojamos algunos modelos, algunas pautas que nos sirvan de ejemplo. Esas pautas, esos modelos pueden ser, por ejemplo, la vida y la obra de algún personaje que nos atraiga, que consideremos que por su vida, por su comportamiento, por su conducta, constituye un buen resumen de eso hacia lo que queremos avanzar. Cristo Jesús, Buda, yo que sé, lo que cada cual pueda tener en su corazón como referente en este avance. También puede ser que no sea el nombre propio, puede ser, oye, voy a vivir de una forma sencilla, de una forma alegre, de una forma honesta, de una forma coherente, de una forma altruista, voy a compartir con los demás, voy a ser solidario, voy a ser cooperante, voy a ser comprensivo, voy a practicar la sabiduría con pasión. Pueden ser una serie de pautas de vida, pero ese sendero, perdón, ese horizonte para avanzar en el sendero es absolutamente imprescindible, realmente importante. A partir de ahí, amigos y amigas, podríamos seguir avanzando porque hay más consejos de cómo avanzar en el sendero y hay uno con el que termino que es muy importante. Desarrolla tu mente abstracta. La mente abstracta es el componente de nuestra mente que se conoce como el nivel superior. nuestro mundo mental tiene dos ámbitos, el inferior y el superior. La mente concreta a la que me he referido hasta ahora en lo que llevo compartiendo y la mente abstracta. Estamos todo el día utilizando la mente concreta que sirve para lo que sirve, para la dinámica de los cotidianos, para las cuestiones del sota, caballo y rey de nuestra vida diaria y material. Pero para entender, comprender, ver y vivir la vida, lo que necesitamos utilizar es el otro nivel de la mente, la mente abstracta. Ese mana superior que hablaban los antiguos, esa mente superior, esa mente abstracta que se ocupa y está capacitada para ocuparse de lo trascendente, de esas preguntas que le salieron en la vida a ese gobernador. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuál es la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Etcétera, etcétera, etcétera. Para eso tenemos la mente abstracta y la mente abstracta tenemos que potenciarla, tenemos que desarrollarla, tenemos que expandirla. Lo hacemos cuando nos ocupamos en nuestra cotidianidad de asuntos que van más allá del sota caballo y rey de la vida material, el material que ofrece todo el mundo de imágenes y de vídeos que ofrece Mindalia. Es algo muy potente para desarrollar la mente abstracta. Libros, vídeos, tertulias con amigos y amigas en cuanto que abordamos temas que no tienen que ver con el día a día sino que nos planteamos cosas que están más allá. Películas de ciencia ficción, multitud de cosas, las matemáticas, las músicas, muchas artes que nos dan intuición, inspiración, todo eso nos ayuda a desarrollar la mente abstracta y la mente abstracta es muy importante desarrollarla porque también está escrito desde siempre, desde la noche de los tiempos, entre el nivel superior de la mente y el nivel inferior o mente concreta hay un punto de conexión y ese punto de conexión que en sánscrito lo llamaron antakarana, cuando la mente abstracta se expande, antakarana se abre y cuando antakarana se abre lo que realmente somos, nuestra esencia, nuestra dimensión álmica y espiritual, lo que realmente somos empieza a tener presencia real en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Por tanto, se trata de un sendero precioso, un sendero que podemos recorrer, insisto, con entusiasmo, con ganas, no como sacrificio, no pasándolo mal, sino todo lo contrario y que tiene como puntales fundamentales el recordar y con esto termino, con este esquema de lo que he hablado hasta ahora, con este recordatorio, de que la transformación es interna y de la interna viene la externa, el darnos cuenta de que hay que recorrer un sendero, un proceso, un camino, que esto no es un tema que ocurra por casualidad ni por algo ajeno a nosotros mismos, que ese sendero está en ti y somos cada uno, que ese sendero al estar en ti y somos cada uno tiene un punto de arranque, que eres tú tal como eres actualmente en tu físico, en tu emoción, en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tus conductas, en tus comportamientos, que el sendero hay que llevarlo a cabo y esa auto-observación hay que llevarla a cabo sin culpa y sin carga, sin prisa y sin pausas, sin auto-engaños y con la nariz vertical, la mirada horizontal en el sentido que ya he expuesto y procurando expandir la mente abstracta para que Antakarana se abra y lo que realmente somos empieza a aparecer en nuestra vida con discernimiento, con una inteligencia profunda, con una orientación fidedigna de cómo tenemos que vivir y desde luego también con esa intuición que nos va a permitir saber cosas no porque tengamos que aprenderla, sino porque la sabemos, porque nos damos cuenta, no seremos capaces de describir y compartir con nosotros como lo sabemos, pero lo sabemos, estas son las cosas que el desarrollo de la mente abstracta a través de la apertura de Antakarana va a ir trayendo a nuestras vidas. Yo os invito a profundizar en este camino, os invito a pasarlo muy bien haciéndolo, lo venimos haciendo ya en vidas pasadas, lo estamos haciendo en esta vida, posiblemente necesitemos alguna otra vida para seguir avanzando en este camino hasta que finalmente ese metal, todo lo que ese metal contiene se ponga plenamente de manifiesto y esa divinidad que todos asesoramos se haga plenamente también patente en nuestra vida cotidiana trayendo el cielo a la tierra. Y por mi parte, Estefanía, lo que es esta parte inicial he concluido y podríamos pasar al coloquio. Muy bien, Emilio, muchísimas gracias por esta enorme conferencia en tu línea. Te transmito el agradecimiento de toda nuestra audiencia con una gran participación. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame que recuerde que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Y en este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras valioso, útil, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com te diriges al menú superior a la sección Colabora y una vez allí entre todas las opciones eliges ofrecer conferencias. Ahora sí, Emilio, vamos con algunas de las preguntas de todas las preguntas que nos han llegado. Nos tenemos que dirigir hasta España. Nos pregunta Francisca Monsalde, nos dice, en primer lugar, gracias, y nos pregunta ¿cómo saber cuándo se está evolucionando? ¿Cuándo estamos elevando nuestra consciencia? Le agradezco mucho la pregunta, Francisca, porque sin duda ninguna es un tema muy importante. ¿cómo percibir que estamos avanzando en el sendero de la transformación interna? Mirad, hay un texto muy antiguo que a muchos os sonará, que se llama o tiene como título los Yoga Sutras de Patanjali. Esos Yoga Sutras de Patanjali resumen muy bien ya no solamente el camino espiritual, sino que es lo que es la esencia del Yoga, el genuino Yoga. Y de hecho, en el segundo aforismo de los Yoga Sutras de Patanjali, tener en cuenta que estos Yoga Sutras conocemos su primera versión escrita en el siglo II o III después de Cristo, pero hay constancia de que de boca o oído estos Yoga Sutras venían ya de tres o cuatro siglos antes de Jesús. Estamos hablando, por lo tanto, de un texto que tiene alrededor de 2.500 años. Es espectacular, ¿no? Cuando uno se encuentra escritos como este de esa profundidad, de esa sabiduría y que viene tan de atrás. Y lo que en esos Yoga Sutras en el segundo de los aforismos tiene casi 200, en el segundo de los aforismos nos dice lo que es Yoga. ¿En qué consiste Yoga? Yoga es la autotransformación. Yoga es precisamente y enlaza con todo lo que hemos compartido, pero lo define de la siguiente manera. Yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente, la inhibición de las modificaciones de la mente, entendiendo por modificaciones de la mente cualquier tipo de turbulencia, cualquier tipo de desarmonía, cualquier tipo de desequilibrio, cualquier tipo de perturbación que pueda haber en el ámbito emocional y en el ámbito mental. Y Yoga consiste en inhibir, es decir, en quitar de en medio, en que desaparezcan esas modificaciones, esas perturbaciones, esas turbulencias emocionales y mentales. A partir de ahí, de esta sabiduría profunda de estos Yoga Sutras, la respuesta a la pregunta que se ha planteado viene sola. Compruébalo en ti, en ti misma en este caso, compruebalo en ti, en la medida en que tu mundo emocional, tu mundo mental, tus sentimientos, tus pensamientos, tus deseos, todo eso que se está moviendo ahí, se vaya equilibrando, se vaya armonizando, se vaya llenando de calma, en la medida en que la frecuencia vibracional de tus emociones y pensamientos no sean de una frecuencia vibracional baja, egoica, egocéntrica, sino que vaya siendo una frecuencia vibracional cada vez más generosa, más altruista, etcétera, en definitiva, más bondadosa y más llena de amor, ese es precisamente el indicador de que vamos avanzando en nuestro sendero espiritual, en nuestro proceso de autotransformación. Podemos seguir, Estefanía. Andrea Anleu, desde Guatemala, te pregunta cómo se puede transformar la autoestima. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias Andrea y un abrazo muy fuerte a todos los amigos de Guatemala y de Centroamérica. Bien, la autoestima. He hablado en un momento concreto de mi intervención de la importancia de saber cómo somos y de que si estamos en el kilómetro 4, es una broma, es algo metafórico, obviamente, pero si estamos en el kilómetro 4, estamos en el 4, no estamos en el 44. Pero a propósito de eso, también he comentado que no nos ocurra lo que a veces ocurre, la falsa modestia de que estamos en el 84 y creemos que estamos en el 44. Y es que esto sucede y esto tiene que ver con la autoestima. Estamos en una sociedad, estamos en un mundo en el que al ser humano se le castiga mucho, donde nos intentan imponer unos valores que no son tales y que son totalmente externos a nosotros y en muchas ocasiones nos sentimos incapaces de hacer nuestro esto que los otros intentan que somos. Unos modelos de vida estereotipados, unos sistemas de creencias, unos auténticos programas informáticos, consciente o inconscientemente, eso sucede en el ámbito de la familia, sucede en el ámbito de los amigos, sucede a través de los medios de comunicación tradicionales, no por supuesto a través de Mindalia, pero sí a través de los medios de comunicación tradicionales. Influye mucho el sistema educativo y todo esto, todo esto es como si nos fuera empequeñeciendo, como si nos fuera reduciendo y claro, hay muchas personas que tienen serios problemas y necesitan ese reconocimiento de los demás, quizás porque en su casa, en lugar de reconocer lo que estaban haciendo y estaban haciéndolo con voluntad, con bondad, con ganas, lo ignoraron, no le dieron ese reconocimiento, a veces porque eso ha sucedido en el ámbito del trabajo, ha sucedido en el ámbito de las amistades, entonces hay un ego que a mí me gusta llamar el ego a la defensiva, hay un ego que es el ego bravo, el ego que busca conquistar el mundo, que lo admire, pero hay un ego a la defensiva, ese ego a la defensiva es el de la falsa modestia, es ese ego que adolece de autoestima y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es mirarnos y en esa mirada, en la medida en la que vaya desapareciendo la culpa, en la medida en la que vaya desapareciendo la carga te irás dando cuenta de que eres más tú y de que hay una mayor confianza en ti mismo, pero es muy importante que te mires, Andrea, es muy importante que te mires y es muy importante que al mirarte no haya ningún tipo de culpa, ningún tipo de carga, soy así, soy así, por lo que he vivido, por las experiencias de mi vida hasta este momento, por mis circunstancias, etcétera, soy así y en estos momentos y a partir de estos momentos arranco, arranco en un sendero, arranco en un camino que va a ir dirigido a realmente y viviendo cada vez con mayor coherencia como verdaderamente soy. Ahí la confianza, yo diría que es el principal motor para que la autoestima vaya apareciendo en la vida. Confía en ti, confía en ti, date cuenta de que no hay errores, no hay fracasos, lo que llamamos errores, lo que llamamos fracasos, son realmente experiencias a las que le estamos sacando jugo sin ningún tipo de duda, por tanto, no temas equivocarte, cuando falta autoestima tememos equivocarnos, aparecen muchas dudas, las dudas se disipan, haz lo que consideres tú de corazón, haz lo que tú consideres que es lo justo, lo recto, hazlo, hazlo. Lo mismo pasa un tiempo, vas avanzando en el sendero y dices, oye, pues lo que hice en aquel momento ahora no lo haría, no pasa nada, si lo hiciste en aquel momento es porque correspondía que lo hicieras en función de cómo eras en ese momento, confía en ti mismo, confía en la vida, date cuenta de que los fracasos, los errores no son tales, que son experiencias, oportunidades que van apareciendo en la vida, en la, cuando esto lo vayas enraizando en ti, cuando esto lo vayas metiendo en ti mismo, irás comprobando que te irás poniendo en tu sitio, irás comprobando que esa autoestima va saliendo y por supuesto cuando vayamos avanzando en el sendero ante las cosas que vayamos haciendo hay por ahí una preciosa, una preciosa, un precioso consejo que nos dieron hace mucho tiempo y que recientemente personas como este chamán Tolteca Miguel Ruiz han contribuido a divulgarlo que es haz siempre lo máximo que puedas, haz siempre lo máximo que puedas y fíjate Andrea que hacer lo máximo que puedas en una escala del 0 al 10, hacer lo máximo que puedas no es hacer 10, es hacer lo máximo que puedas la mente te dice no, hacer lo máximo que puedas si es del 0 al 10 es hacer 10 no, no, hacer lo máximo que puedas es que te observes que te conozcas y digas mira, yo puedo hacer hasta 5 yo puedo hacer hasta 7 yo puedo hacer hasta 3 pues lo que puedas hacer hazlo si es 3, 3 si es 5, 5 si es 7, 7 lo máximo que puedas lo que puedas hacer hazlo y eso también te irá dando esa autoestima te irá dando es autoconfiar podemos continuar vámonos hasta Colombia nos pregunta Artesana ese es su nick nos dice quisiera saber desde tu mirada las diferencias que existen entre conciencia y conciencia pues un abrazo pues un abrazo muy fuerte a los amigos de Colombia esta tarde precisamente en hora española antes de este encuentro con Mindalia he tenido una entrevista para una radio de Bogotá para un programa que se llama Sobrevivientes y el abrazo que he mandado a todas las personas de Colombia desde ese programa lo hago también extensivo ahora aquí en Mindalia Televisión sí la diferencia entre conciencia y conciencia es muy clara aunque en el lenguaje coloquial no lo tengamos en cuenta el diccionario de la Academia Española de la Lengua tuvo unas reformas no hace mucho tiempo y ha dejado muy claro lo que es la diferencia entre conciencia y conciencia fijaros cuando se habla de conciencia sin S sin S yo soy andaluz y la S a veces se me escapa se me pierde cuando hablamos de conciencia sin S estamos hablando de cuestiones morales que tienen que ver con el bien y con el mal eso es la conciencia cuando abordamos cuestiones morales que tienen que ver con el bien y tienen que ver con el mal por ejemplo si una persona tiene la sensación de que se ha comportado mal con otra puede tener mala conciencia de ese comportamiento eso es conciencia a mí personalmente lo que de verdad me interesa y donde pongo mi centro de atención es en la conciencia con S ¿por qué? porque la conciencia dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua es una doble capacidad la capacidad de conocerte a ti mismo y la capacidad de conocer la realidad que te rodea e interactuar con ella fijaros que potencia conciencia en las definiciones que va dando el diccionario resalta en el punto 1 y en el punto 2 del diccionario estas dos peculiaridades la capacidad de conocerte a ti mismo que enlaza con todo lo que venimos compartiendo en este encuentro y en paralelo la capacidad de conocer la realidad que te rodea de ver la realidad de saber cómo es esa realidad y de relacionarte con ella todo lo que hemos compartido aquí el sendero de autotransformación es un sendero de avance en conciencia de conocimiento de conocimiento de uno mismo de conocimiento de la realidad que te rodea y a partir de ese doble de esa doble capacidad de conocimiento avanzar en el sendero de autotransformación todavía todavía en castellano la palabra conciencia no se utiliza se utiliza muy poco siempre se utiliza la palabra conciencia e incluso cuando se traducen obras de otros idiomas como por ejemplo en el inglés que no existe esta diferencia de palabras y existe la palabra conciencia con s que es como existe en inglés por razones que vienen de antigüedad me refiero de hace mucho tiempo de inercia se le quita la s al traducirla al castellano pero la diferencia debemos recordarla es muy importante y yo os invito a una vida que esté llena de conciencia con ese conocimiento profundo de uno mismo y ese conocimiento de la realidad que nos rodea Emilio voy a empezar a fusionar preguntas porque hay muchísimas por si pudiéramos ayudar a más gente ¿vale? así si quieres que te repita algo en algún momento tú me lo dices nos vamos a España en este caso nos pregunta Valeria nos dice buenas noches Emilio ¿cómo saber que estamos conectados con nuestra divinidad? y añado la pregunta de Antonio Carrasco desde España también que nos dice Emilio ¿vives en la vibración OM? muy bien sí está muy relacionada Estefanía has hecho muy bien en ligarla la vibración OM tiene que ver con nuestra divinidad de hecho ese OM bueno que estoy pronunciando de una forma impropia pero en fin me entendéis ese OM es el sonido del silencio es el sonido de la divinidad más profunda de lo absoluto de lo inmanifestado según las corrientes espirituales orientales y estamos hablando por tanto de nuestra auténtica esencia de nuestra auténtica naturaleza esa presencia de lo absoluto nos referíamos también anteriormente a ello que como decía Blavansky está en cada átomo del universo está en cada estrella y está en cada ser humano y eso tiene que ver con nuestra naturaleza divina ¿cómo percibir? ¿cómo percibir que estamos viviendo en esa frecuencia en ese OM en acorde a nuestra divinidad? pues la palabra está muy manida pero es amor amor es así de sencillo amén de lo que ya hemos compartido que tu mundo emocional mental las turbulencias las perturbaciones se van calmando se van calmando es como una lámina de agua que cada vez se va haciendo más quieta y por tanto más cristalina sabemos que cuando estamos en el agua del océano en el agua del mar cuando se mueve mucho no se puede ver el fondo marino cuando el agua está tranquila sí podemos ver con mayor nitidez lo que hay debajo del agua y el fondo marino nosotros para ver la realidad que nos rodea para vernos a nosotros mismos tenemos que conseguir que esa lámina de agua que está compuesto de nuestro mundo emocional mental esté lo más calmada posible y además de eso que eso diría que son los primeros pasos que hemos compartido en el encuentro de hoy aparte de eso el amor la vida en amor el que tus actitudes estén basadas en el amor y subrayo esto las actitudes ¿por qué las actitudes? diréis no las actitudes no las acciones no, no para que esa frecuencia OM para que esa divinidad empiece a estar presente en nuestra vida tenemos que poner mucha atención en nuestras actitudes las actitudes que aparecen en el aquí y ahora ante los hechos las circunstancias los acontecimientos y las personas que tenemos delante ¿cuál es nuestra actitud? cuando nos encontramos una persona en el ascensor se abre de pronto y la tenemos delante ¿cuál es nuestra actitud? cuando en nuestro ámbito familiar en nuestro ámbito laboral ocurren determinadas cosas ¿cuál es esa chispa que tú estás sintiendo dentro y que haces que enfoque a la situación a la persona o al acontecimiento de una determinada manera? cuando no estamos en el aquí y ahora las actitudes ni nos damos cuenta suelen responder a reacciones de nuestros programas informáticos de los sistemas de creencia que nos han metido en la cabeza sin embargo cuando estamos en el momento presente cuando estamos en el aquí y ahora podemos percibir la vibración de nuestras actitudes y si esa vibración tiene esa frecuencia de amor a la que me refería o no y a partir de ahí nos enseña la psicología que las actitudes generan emociones y pensamientos las emociones y los pensamientos provocan acciones las acciones cuando se van repitiendo generan hábitos y los hábitos terminan transformándose en nuestro carácter y el carácter marca nuestro destino fijaros qué proceso más bellamente descrito y que es simple a su vez actitudes a partir de ahí de ellas emociones y pensamientos las emociones y los pensamientos provocan acciones las acciones se van convirtiendo en hábitos por la repetición los hábitos poco a poco van configurando nuestro carácter y el carácter marca nuestro destino ¿dónde está el punto de arranque? en las actitudes por tanto para que la divinidad para que la frecuencia esté presente en nuestras vidas estate atento al momento presente estate atento al aquí y ahora y que las actitudes que salgan de ti tengan estén impregnadas de ese amor de esa bondad de esa frecuencia vibracional sutil porque a partir de ahí tus emociones tu pensamiento las acciones etcétera se irán llenando precisamente de esa frecuencia de amor la siguiente pregunta precisamente creo que también tiene que ver con las actitudes nos la formulaba Edgar Pacheca desde Estonia nos decía ¿cómo potenciar la fuerza de voluntad y no dejarse atrapar por la comodidad y la pereza? la verdad es que también un abrazo muy fuerte a los amigos de Estonia van encajando perfectamente las preguntas o tú Estefanía estás logrando en la selección que estás haciendo y en el orden que la estás exponiendo que vayan encajando estupendamente porque este es un tema muy importante fijaros la voluntad la fortaleza la fuerza también tiene que ver con la autoestima ¿cómo potenciamos esa voluntad? ¿cómo potenciamos esa fuerza? ¿cómo potenciamos esa fortaleza? pues os puede parecer un giro brusco pero cuando hablamos de voluntad de fuerza y de fortaleza hay que hablar de deseos y de los deseos de llevar esos deseos a la realidad vamos a hablar de deseos y de la voluntad que se necesita para que esos deseos no se queden en aspiraciones sino que lo podamos llevar a la realidad diréis deseos ¿qué tienen que ver los deseos con la voluntad? los deseos incluso se puede pensar que hay que quitarlos de la vida hay algunas corrientes espirituales que nos dicen que los deseos tenemos que quitarlos de nuestra vida que hay un momento determinado en que los deseos tienen que desaparecer pues bien efectivamente también en los yoga sutras de Patanjali por ejemplo se nos habla de vivir sin deseos pero ahora bien amigos y amigas lo habla para personas que han avanzado mucho en su sendero espiritual personas que han avanzado mucho en la conciencia de yogui personas que han evolucionado y se han transformado mucho hay un momento en tu proceso en el mío en el que los deseos desaparecerán ya viviremos sin deseos pero en el momento en el aquí ahora en el punto del sendero en el que estamos la inmensa mayoría de los seres humanos yo el primero los deseos son todavía muy necesarios muy necesarios ¿por qué? porque los deseos y el querer llevarlo a la práctica fortalece la voluntad y la voluntad es muy importante para avanzar en el sendero ¿cómo vamos a avanzar en el camino? ¿cómo vamos a tener perseverancia? ¿cómo vamos a ir logrando una mayor confianza en nosotros mismos si no está presente la voluntad? si la voluntad la fuerza la fortaleza no está presente en nuestras vidas se necesitan deseos y el deseo valga la redundancia de llevar esos deseos a la realidad ahora bien ahora bien y voy terminando con relación a esta pregunta ahora bien hay deseos y deseos y lo que en el mapa guía que nos han dejado los maestros y maestras en esa ciencia del yoga que estamos aquí compartiendo se nos dice los deseos de baja gama los deseos egoicos los deseos egocéntricos podalo de tu vida sin prisa pero sin pausa velo podando de tu vida porque esos deseos egoicos egocéntricos te están desquiciando te están quitando serenidad están dándote turbulencias y perturbaciones a tu mundo emocional y a tu mundo mental te impide avanzar en el camino esos deseos de tipo egoico egocéntrico quítalos quítalos de tu vida velo podando de tu vida en cambio los deseos altruistas los deseos generosos poténcialo al máximo y no te conforme con que sean aspiraciones intenta llevarlo a la práctica nuestro crecimiento como persona nuestro desarrollo en consciencia espiritual el tener más empatía el tener más comprensión hacia los demás el compartir el ser solidario el ser cooperante el llevar una vida cada vez más equilibrada más armónica etcétera 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 eso que no se quede en aspiración cultiva esos deseos poténcialos y llévalos a la realidad esa es la importancia que tienen los deseos en nuestra vida los egoicos los egocéntricos los vamos quitando de en medio y los que tienen un perfil vibracional más alto más elevado los vamos potenciando y de aspiraciones intentamos llevarlo a la práctica cotidiana será así como vayamos fortaleciendo una voluntad que es imprescindible para seguir avanzando en el sendero permíteme Emilio recordar rápidamente a nuestra familia que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeñísimos gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas como sabéis dale un me gusta a este vídeo déjanos debajo del mismo un comentario de vibración positiva debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia sí pero también con la humanidad ¿por qué? porque haces que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo y ahora sí Emilio vamos a seguir con tantas preguntas nos vamos hasta México desde allí nos pregunta Héctor nos dice para encontrar la luz ¿es necesario u obligado primero experimentar la oscuridad? y aquí fusiono con Artesana que desde Colombia nos dice ¿qué es la noche oscura del alma? muy bien pues vamos a México y vamos a Colombia un abrazo muy fuerte por los amigos de México la oscuridad y la luz he comenzado lo que he compartido con vosotros en este encuentro con el metal con el metal ese metal que era oscuro que ese metal que era oscuro barritas oscuras y en el experimento se pone de manifiesto que esa oscuridad lo que hacía es esconder una esencia que es de luz eso nos tiene que ayudar mucho a comprender el papel de la oscuridad a veces pensamos en términos de oscuridad pero la oscuridad detrás ahí latente está la luz y en la medida precisamente en la que la oscuridad va desapareciendo va emergiendo esa luz que tenemos en nosotros también es muy importante tener en cuenta que la oscuridad basta con que encendamos una cerilla para que la luz aparezca es muy sencillo acabar con la oscuridad entre comillas transformar la oscuridad en luz es tan simple como encender la luz y encender la luz significa ir avanzando en nuestro proceso de transformación interna la oscuridad y la luz en muchos textos que he podido leer metafóricamente podríamos decir lo siguiente cuando estás aferrado a ti mismo cuando crees que eres tu yo físico mental y emocional cuando te crees que eres el coche en el que se ha encarnado que es un símil que me gusta mucho cuando crees que eres el coche no estás viendo la realidad y hay un velo un velo a ese velo podríamos llamarlo también oscuridad hay un velo que te impide ver la realidad debido a tu aferramiento con lo que no eres porque este componente coche este componente de yo físico mental y emocional y la personalidad que va a ello unida es algo efímero es algo pasajero lo que realmente somos es el conductor es nuestra dimensión almica y espiritual es nuestra naturaleza divina eso que no conoce la muerte eso que cuando el coche deje de funcionar va a seguir vivo eso es lo que realmente somos yo diría que la transformación la luz va apareciendo en nuestra vida cuando vamos comprobando que somos el conductor y que no somos el coche en estos textos que comparto con vosotros se nos indica es algo metafórico no cojáis por favor los números así a bote pronto como como si fueran simplemente una metáfora que podemos pasar cien vidas encarnándonos una tras otra creyendo que somos el coche viviendo apegados al coche viviendo identificados con el coche viviendo aferrados a nuestra personalidad y al yo físico mental y emocional efímero y pasajero que estamos viviendo en una vida concreta nos podemos pasar así cien vidas y hay un momento concreto evidentemente como consecuencia de ese vaso que se va llenando poco a poco de ese sendero de otra formación que nos damos cuenta de la verdad no soy el coche soy el conductor a partir de ahí para que el sendero se complete nos dicen siguiendo con la metáfora que quedan diez vidas diez vidas se han necesitado cien para llegar al punto en el que te des cuenta de que eres mucho más que el coche una vez que te has dado cuenta te quedan diez vidas para completar tu proceso de autotransformación en este plano humano podemos hablar de esa identificación y esa herramienta al coche como un velo que te impide ver la realidad y por tanto con la oscuridad y esa luz el darte cuenta de lo que realmente eres decía Krishnamurti sé una luz para ti mismo porque esa luz está en ti esa luz tiene que ver contigo mismo y esa luz saldrá a flote de dentro de ti no de otro sitio en la medida en la que vayas recordando lo que eres y vayas viviendo en coherencia y en consonancia con lo que eres tal como venimos compartiendo y en cuanto a las noches oscuras las noches oscuras son una herramienta que voluntariamente desde el punto de vista del conductor no la mente concreta no el yo físico mental y emocional que de esto de esto no se entera y no logra comprenderlo pero son cosas que desde el conductor traemos a nuestra vida para que aquí cuando estamos encarnados en este gimnasio nos empecemos a preguntar cosas que si no no nos preguntaríamos nos empecemos a plantear temas que si no no nos plantearíamos nos empecemos a acercar a gente que si no no nos acercaríamos empecemos a leer libros que si no no leeríamos empecemos a ver vídeos que si no no veríamos para eso están las noches oscuras las noches oscuras son terremotos que ocurren en la vida o borrasca o tempestades que llegan a la vida de las personas y que tienen como finalidad eso precisamente que dejes de vivir esa vida plana esa vida anodina esa vida entretenida en el sota caballo y rey de lo material y que al haber esa borrasca o esa tempestad en tu vida te planteas te preguntas te pones tu atención en cosas que si no no te no te no te atraería me gusta compartir ya que hablábamos al principio de la transformación en dios de san juan de la cruz que san juan de la cruz la transformación en dios en poema lo vierte en ese verso que habla de la amada en el amado transformada eso es la transformación en dios la amada en el amado transformada y eso del amado en el amado transformada san juan de la cruz lo introduce en un poema que no se llama el día luminoso se llama la noche oscura la noche oscura y él escribe o noche que guiastes o noche que juntastes o noche amable más que alborada o noche que juntastes amado con amada amada en el amado transformada darnos cuenta de que las noches son auténticos regalos que nosotros nos estamos proporcionando a nosotros mismos en los cuentos infantiles hay siempre un sapo o hay muchos cuentos infantiles hay un sapo que realmente esconde un príncipe y una princesa que es lo que sucede que al sapo lo rechazamos cuando en el cuento infantil al sapo lo abrazamos lo besamos entonces nos damos cuenta del auténtico regalo que supone de ese príncipe de esa princesa igual ocurre con las noches oscuras en nuestra vida cuando percibimos que esa ruptura que esa enfermedad que esa circunstancia que nuestra mente concreta rechaza no es ni mucho menos algo que ha ocurrido por casualidad sino que tiene un sentido profundo y que ha venido a tu vida para algo que tiene que ver contigo y con tu crecimiento como persona y con tu crecimiento conciencial entonces esa circunstancia ese sapo no lo rechazamos sino que lo besamos lo abrazamos y entonces podemos percibir que constituye un auténtico regalo una auténtica bendición que ha llegado a nuestra vida podemos seguir Ezefania pues nos preguntaba Silvia Gácer desde España nos dice hola soy Silvia tengo 16 años y tras pasar situaciones muy duras he tenido un despertar espiritual sin embargo tengo muchas dudas ¿qué me recomiendas hacer para evolucionar más? y uno la pregunta de Lorena Ártico de Argentina que nos dice más que pregunta nos dice tips para evolucionar para la evolución espiritual muy bien pues muchas gracias a los amigos de Argentina y Silvia ha traído un tema tiene que ver también con lo que nos viene desde Argentina que yo creo que es importante no el tema de la duda el tema de la duda permitirme que me exprese coloquial breve y esquemáticamente en nuestra mente aparecen dos tipos de dudas una duda que podemos denominar pasiva y una duda que podemos llamar activa la duda pasiva es la que nos entra nos hace entrar en un bucle de desconfianza e incluso de depresión las dudas ante la vida el cómo ir por un sitio el cómo ir por otro desde el punto de vista de lo material desde el punto de vista de lo espiritual dudas esas dudas que nos atiborran la cabeza esas dudas que incluso nos provocan jaqueca esas dudas que nos atontan esas son las dudas que yo llamo inactivos hay otras dudas que son pasivas perdón que son activas las dudas que son activas pueden ser dudas pasivas que nosotros mismos transformamos en activas porque es muy sencillo cuando una duda aparezca en tu vida utilízala de espoleta utilízala de mecanismo de factor de impulso para dar un salto hemos hablado anteriormente de la mente abstracta ¿verdad? la que se ocupa de los trascendentes pues cuando aparezcan dudas en tu mente concreta acéptalas volvemos a lo mismo te das cuenta lo aceptas y utilízala de espoleta no para meterte ahí en el círculo vicioso de la duda sino para buscar respuestas lánzate a buscar respuestas la duda es un alimento del alma la duda es algo que en el gimnasio de la vida es muy necesario pero por favor que esas dudas no se convierten en un torbellino que te mantienen ahí hasta el atontamiento y el aturdimiento transformalo transformalo tengo dudas sobre esto tengo dudas sobre aquello pues muy bien utiliza la introspección utiliza la meditación acude a fuentes externas desde el punto de vista de esos sabios de esas sabias de esos libros y esos textos profundos que han puesto a nuestra disposición esa duda que sea el incentivo que sea el factor de impulso para el desarrollo de la mente abstracta yo sé que la duda en el ámbito de la mente concreta está muy mal vista pero es verdad que cuando nos damos cuenta podemos polarizarla convertirla de pasiva en activa y entonces se convierte en un factor de impulso que también es muy útil para esa evolución que es la que se hablaba desde Argentina darle un impulso importante y darle un empujón que es lo que realmente vosotros y yo queremos con nuestra respectiva vida podemos seguir Estefanía Emilio pues lamentablemente tenemos que ir ya con la última pregunta había muchísimas y nos han quedado por falta de tiempo así que vamos con la pregunta de Iñaki no nos dice en este caso desde dónde lo que nos dice es si no crees que exista un dios no tienes esa divinidad te expulsa el círculo y pone después pues mal que bueno pues la verdad Estefanía que es una cuestión preciosa para cerrar este encuentro por supuesto que si alguien no cree en dios no se le expulsa de ningún sitio ni significa absolutamente nada para empezar yo no creo en dios desde el punto de vista de lo que la creencia en dios me han intentado enseñar me han intentado manifestar yo estoy absolutamente convencido de la divinidad que hay en Iñaki que está en ti Estefanía y que está en mí no tengo ningún tipo de duda pero no creo en el dios que me han vendido no creo en un señor que esté ahí o una señora de barba blanca que esté ahí mirándonos observándonos castigándonos premiándonos yo eso no lo percibo por ninguna parte para mí la divinidad tiene que ver con la que me han enseñado esos maestros y esas maestras las que están presentes en la mística cristiana en el sufismo islámico en el esoterismo budista en el mundo gnóstico cristiano esa es la divinidad que a mí me interesa la divinidad que realmente atesoramos todo que está dentro de nosotros mismos no ese dios antropogénico que anda por ahí y que algunos yo creo que con una visión muy infantil de la espiritualidad se han inventado y junto con esto como sé que tenemos el tiempo muy limitado permíteme que con brevedad haga otra reflexión yo conozco y he conocido a personas ateas y a personas incluso agnósticas es decir personas que rechazan la idea de una posibilidad trascendente de una posibilidad de divinidad vamos a resumirlo en el término ateo yo he conocido ateos que aún sin saberlos he conocido y conozco que aún sin saberlo están evolucionando espiritualmente muchos e incluso más que personas que a sí mismas se autodenominan creyentes ¿por qué? porque esto es muy sencillo esto no es teoría esto es realidad esto no es algo así genérico perdido no, no esto estamos hablando de la vida misma estamos hablando de conductas de comportamiento de emociones de pensamientos y yo he conocido y conozco ateros que son personas que intentan vivir con honestidad con ética con coherencia con altruismo con generosidad tendiendo la mano a los demás siendo empáticos siendo comprensivos siendo solidarios lo intentan ya a llevar a su vida cotidiana que más da que mentalmente por la circunstancia que sea no perciban entre comillas esa divinidad pero es que están llevándolo a la práctica es que lo están llevando a la práctica en cambio hay personas entre comillas creyentes que en su vida cotidiana pues el egoísmo el egocentrismo está muy presente entonces la clave la clave está en la conducta en el comportamiento en la emoción en el pensamiento y hay ha habido y siempre habrá personas que practicando entre comillas el ateísmo sin embargo están aprovechando aunque no se den cuenta de una forma consciente están aprovechando su encarnación para avanzar espiritualmente de un modo muy potente pues muchísimas gracias Emilio hemos llegado así al final te transmito todo el amor y todo el cariño que se ha generado en el chat que no te lo puedo trasladar en comentarios porque no habría tiempo y seguramente que es proporcionar el cariño con el que tú siempre nos hablas has compartido esta valiosa información con personas de tan distintos lugares como Chile Colombia España Suiza Costa Rica México Guatemala Bolivia Estonia República Dominicana Estados Unidos Perú, Panamá, Venezuela y Puerto Rico entre otros seguramente que había por ahí más lugares que nos han pronunciado a vosotros como siempre gracias por vuestra siempre importantísima y fundamental participación recordad que el conocimiento no termina aquí que puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirla en tus redes sociales ahora Emilio unos segunditos para ti para que puedas despedirte de todos nosotros pues muchas gracias Estefanía por darme esta posibilidad de despedirme que la despedida tiene que ser de agradecimiento yo creo que muchos lo sabéis cuando se comparte como yo he hecho en este encuentro con Mindalia el que más recibe es el que comparte y yo lo que os invito es a que compartáis en vuestra vida cotidiana porque vais a recibir mucho lo mismo que yo he recibido de vosotros muchísimas gracias a Mindalia por abrirme esta ventana muchas gracias Estefanía por tu magnífica labor de coordinación y de supervisión de este encuentro y muchas gracias a todos vosotros y vosotras que habéis participado un auténtico placer como siempre Emilio de nuevo gracias a todos recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en Youtube estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo por mi parte hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós de Mindalia Televisión de Mindalia Televisión de Mindalia Televisión subítiviión